Si tú como Armando tienes un negocio y la conexión que le ofreces a tus clientes es muy mala, o si sólo quieres mejorar la conexión wifi de tu casa, quédate y checa cómo resolverlo. Bienvenidos al Café Soñador donde su bebida favorita se hace realidad, ¿qué le vas a servir? ¿Armando? ¿Anata? ¿Qué haces aquí? Pensé que ibas a trabajar esta tarde. Oye, ¿y tú no me habías dicho que trabajabas en una cafetería? Bonito uniforme. Sí, sí, búlate lo que quieras, pero todo esto es de mi papá, así que yo voy a ser el heredero de todo esto, fíjate. Ajá, sí. Mi recepción es malísima y necesito trabajar, así que ¿me podrías dar la clave del wifi de aquí? Híjole, señorita, ¿cómo ve que la clave del wifi solo es para clientes que consumen? Oye, ¿en serio, Armando? Ya, bueno, ¿qué vendes? Uy, no sé, ¿qué será en una cafetería? No sé que vendemos, no sé, ¿qué venderemos aquí? No tengo idea. Ya, Armando, quiero trabajar, porfis. A ver, no sé, sólo tráeme un café americano. Bueno, enseguida vuelvo, muchas gracias. Gracias. A ver, sale un americano y una manteconcha con nata de celaya. Yo no te pedí la concha. Bueno, ya, no importa, está bien. ¿La clave del wifi? Ah, no te la voy a dar. ¿Qué? ¿Por qué? No, 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 esa es la clave, este, no te la voy a dar todo en mayúsculas y seguidito así. ¿En serio que esa es la clave? Sí. Oye, pero la señal es malísima, yo con esto no puedo navegar. Ah, sí, lo que pasa es que, mira, la señal solo llega hasta el baño. Ya de ahí ya no pasa y, mira, lo que puedes hacer, te puedo armar la mesa para allá y no te lo recomendaría. La verdad, el de la mesa 4 se ve que anda bastante mal de la panza. Armando, qué asco. O sea, ¿no te has puesto a pensar que hay clientes como yo que tal vez necesitamos conectarnos a internet? Sí, pero es lo que hay. Ah, oye, y van a ser 56 pesos de mi café. Y además tengo que pagar por este terrible servicio. Oye, no te me pongas así, oye. Aparte, ¿quién trabaja en un café? Muchísima gente. Ay, Armando, si esto algún día va a ser tuyo, tienes que mejorar eso. El problema es que no sé nada de eso de las conexiones ni... Me cuesta trabajo ponerle el YouTube en mi celular. Mira, le mando mensaje a las compañías y me dejan en visto. Ah, sí, yo también odio que hagan eso. Ajá. ¿Y por qué no le llamas a un experto? ¿Un experto? ¿Estás pensando en lo mismo que yo? Pequi... 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 Ay, qué bueno que viniste. ¿Qué te sirvo? No, 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 recuerda que la última vez que leíste café a Tequi se creía Terminator Ay, no, sí, Tequi, la verdad ya andabas de hasta la vista, baby Bueno, ya, Tequi, no nos desviamos del tema ¿Tendrías algo para ayudar al restaurante del papá de Armando? Es que, mira el nivel bajo de conexión ¿Qué cuánto tengo de conexión? Este, como 100 megabytes por segundo o algo así ¿Alguna sugerencia, Tequi? Sabía que Tequi tendría algo, él siempre tiene una solución bajo la manga Ay, sí, si no fuera por Tequi, nunca tendríamos internet Oye, Tequi, ¿y con esto Armando va a poder resolver el problema? ¿Neta? ¿Vo a poder cubrir toda la cafetería? Oye, y no se me va a saturar cuando esté llena, porque todo el mundo se va a querer conectar Bueno, ya, vamos a conectarla y así le presumimos a tus clientes la nueva conexión ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A ver, un cappuccino con poca espuma para la dama Y la nueva contraseña de la red del DECU-M4 Veamos si el DECU-M4 es todo lo que necesitabas ¡Suscríbete al canal!